El narcotráfico, el narcotráfico, el narcotráfico, el narcotráfico. Tienen un tiempo. Tienen un tiempo de treinta minutos, treinta minutos. No es posible. No logran repetir a la condición que no existe la condición completa. Van a reaccionar la raza de otra manera y no somos responsables. Ya lo rompieron, ya rompieron el candado. Ya rompieron. Ten en el centro de la televisión. Tranquilo, total. No, no, no. ¡No, no! ¡No, no! Gracias.